Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. A continuación te enseñaré una serie de fotografías que dan mucho miedo, pero eso es lo menos importante, ya que si es verdad, las imágenes que vemos en pantalla son un poco perturbadoras, pero que te provoquen miedo es lo menos relevante, ya que una persona puede toparse en internet con algo que de miedo y después a esa persona se le olvidarán esas imágenes, de esta manera venciendo el miedo, pero lo que hace especial a estas fotografías es justamente que se dice que después de verlas te empezarán a pasar cosas raras, por ejemplo a veces se te manifestarán criaturas y seres extraños, ya sea que te quedes en casa o salgas de ella, esto no lo podrás evitar, y es que supuestamente estas imágenes tienen una maldición, por ejemplo esta imagen de estos dos muñecos perturbadores, se dice que no eran títeres, sino dos personas que estaban poseídos por fuerzas malignas, así que si ya vistes estas imágenes tienes que ir con un chamán a que te hagan una limpia para que te quiten esa maldición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!